No puedo dejarte soñar, no quiero perder ilusiones Me niego a dejarte esperar, siempre viviré pasiones Voy a defender la libertad, voy a seguir luchando Quiero un mundo más normal, ya me cansé de tanto daño Cómo dejar de soñar, si mis sueños son bonitos Cómo dejar de soñar, aunque sueñes solo un poquito No debo dejar de soñar, los sueños son necesarios Si es que quieres prosperar, deberé seguir soñando Quisiera que al despertar, descubriera un mundo nuevo Un mundo en gran libertad, un mundo bello y sincero I never thought I'd find a man who'd close my mind But you, give me all I need to be satisfied I never thought I'd find a man who'd close my mind But you, give me all I need to be satisfied Cómo dejar de soñar, si mis sueños son bonitos Cómo dejar de soñar, aunque sueñes solo un poquito No debo dejar de soñar, los sueños son necesarios Si es que quieres prosperar, debo de seguir soñando Quisiera que al despertar, descubriera un mundo nuevo Un mundo en gran libertad, un mundo bello y sincero Cómo dejar de soñar, si mis sueños son bonitos Cómo dejar de soñar, aunque sueñes solo un poquito Un poquito, un poquito, un poquito